Tu existencia nos llena de conciencia Es el cerebro en tu cementerio Vives pendientes de los enemas Vives pendientes de los enemas Siempre señalando, siempre criticando Siempre acusando de hacer tu putado No es un anarquista, eres un fascista Eres un cobarde y no das la puta cara ¡Escucha basura! ¡Escucha basura! ¡Escucha basura! ¡Vive tu puta vida! ¡Escucha basura! ¡Escucha basura! ¡Escucha basura! ¡Escucha basura! ¡Escucha basura! Yo no me rindo, nunca me rindo Yo no me rindo, yo no me rindo Yo no me rindo, nunca me rindo La solidaridad, los celos rotos mía El celos hermoso que nunca tendrás No te deteníme por tus caídas Levantate y lucha, vamos a pelear Yo no me rindo, yo no me rindo Nunca me rindo, yo no me rindo Yo no me rindo Yo no me rindo, nunca me rindo Yo no me rindo, yo no me rindo Yo no me rindo, nunca me rindo Yo no me rindo, yo no me rindo Yo no me rindo, yo no me rindo Y hasta las dos de la mañana Los cerros nos echan del mar La rabia volviese en las calles Y todas las ratas y mal en la ciudad Te pueden ver en las paredes Grafitis contra tus sarteles Con otro odio contra la autoridad Siempre queremos la piel en tu zapato La autogestión es nuestra autonomía Más que palabra es algo tú mismo Jodiendo a los centros de la capital ¡Esto es Ingenio! ¡Sales a la calle! ¡Sales a la gente! ¡Pita sus paredes! ¡Cresce sin remate! ¡Incuentro! 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 Por el Estado y la burguesía Que teme al vernos organizados Nos teme porque somos fuertes Nos amos de perdidos, de abajo, de un pate Todos nos odios contra la autoridad Siempre queremos la piel en tu zapato En tu gestión, en tu autonomía Más que palabras, es alto, tú mismo Corriendo a los cerdos de la capital Esto es... ¡Quinto en gran! ¡Sales a la calle! ¡Sales a la gente! ¡Pinta sus paredes! ¡Quieres decir remaches! ¡Y lejos! Los cerdos de los medios ¡Sin comunicación! ¡Yo elijo ¡a toda cultura! ¡Eres lo yumibos! ¡Que llame! ¡Fans sin ese! ¡Gae a todos! ¡Ni curso a muchos! ¡ HA! Por ti, que viva todas las puchines Por ti, que viva todas las puchines Por ti, amo tú mismo, amo tú mismo Ando, tú mismo, ando, tú mismo Es solo de los medios y comunicación Yo le hizo la contracultura El ando, tú mismo, se llama Pachines Yo le a todos, me importa a muchos Pachines, que viva todas las puchines Pachines, que viva todas las puchines Pachines, organiza tu radio 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 Que nada te detenga, nada te gobierna No busques injustas, busques soluciones Y es el momento de organizar La revolución empieza por ti mismo Eres imposible, todo es posible La autogestión, es el camino Hay multitudes, que son estados No te dejes confundir El bug es otra cultura El bug es otra información Lucha por tus sueños Luchamos por ellos No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es nuestra vida! ¡Vivo sin fronteras! ¡Más allá de las personas, más allá de las divisiones! ¡Esto es tu cuerpo! ¡Esto no entiende que nuestro enemigo es el puro fascismo! ¡Esta es nuestra vida! ¡Vivo sin fronteras! ¡Esto es nuestra vida! ¡Vivo sin fronteras! ¡Esto es nuestra vida! ¡Vivo sin fronteras! ¡Vivo sin fronteras! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira calle izquierda, contra el capitán Contra las costumbres, contra la moralidad Mira calle izquierda, de la distoción Hazlo tú mismo, mira y ya verás Mátete fuerte 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 Mátete fuerte